Que lo que es, la tipa no quiere prender Ella quiere que yo me le sube en su cuerpo y de encima nunca me le apete Cómo lo ve, eh, dime mami que va a ser Si quiere que te ponga en cuanto te haga toda la voz y después te la Tando bacano, quemando la moña, botando mujer Tu cuerpo se quilla porque anda a pie, mi coro bacano la que hago como es Andando bacano, explotando mujer Que la ponga en cuanto y después se la doy Tu jefa me llama cada rato, que sabe que si yo la mato Yo lo primero, le paso el humo, ya sabe que no soy novato Llámame que me encargo Tere que pase muy buen rato Tu jefa me llama pa' que la mague Que haga los trucos y la deprogramme Que de su candado tengo la llave Tengo la llave Y de su wifi me dio la clave Yeah Mami pa' ti estoy puesto, sabe que soy tu molleto En la cama soy perro Y a ella le encanta eso Ella quiere que yo la castigue Porque soy el único hombre que ella sigue en Instagram Si le doy lo hago que su cuerpo vibre Yo me la encaramo y ella me grita sigue mal Como el condón con la boca Dale que eso te toca Me encanta cuando me provoca Y me mueve tu chapota Dale súbete Que te quiero tener Dale súbete Hasta el amanecer Dale súbete Esa chapa te quiero comer Dale súbete Y hasta el amanecer Tu jeva me llama pa' que la mague Que haga los trucos y la deprogramme Que de su candado tengo la llave Y de su wifi me dio la clave Tu jeva me llama pa' que la mague Que haga los trucos y la deprogramme Que de su candado tengo la llave Y de su wifi me dio la clave Dari Santana Con sorpresa Lo enviando Capea las grasas de los míos Ricky la rabia Mr. The Agency La para de Bronao El Winch Si que mucho lo que te produce